Pobre Emilio, quedó tuyevito. ¿Y ahora quién se va a ocupar de él? ¿Dónde vas a ir ahora? ¡Para qué! Te vas a tener que ocupar vos, Lourdesita. No, no, Sari, yo en todo caso por unos minutos te voy a hacerme alisado, tengo pilates, me está mirando, Inés. ¡Vaya! ¡Vaya! Vení, ocupate de este hombre, por favor. Ya lo he escuchado, anda queriendo agua, señor. Sí, acá tiene agua fresquita. Por favor, vamos a ver, despacito, compórtese, señor, compórtese. Esto va a ser muy difícil, despacito. No, 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 porque, tía, me está manchando todo el tapizado. No, 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 y todas las... No, no, por favor. Yaya, por favor, hacerme un favor, llévatelo a la cocina, mijita, llévatelo ahí y cocina y él te hace compañía mientras cocinas y charlan un rato, vamos. Sí, señor. Agarra el vaso, agarra el vaso, vamos. Andá, andá. ¡Hija de poc! No, no te entiendo. ¡Hija de poc! No te entiendo, querido. ¡Hija de poc! Señor, señor. ¡Hija de poc! Colabore, señor. Hoy me alurdes, me voy un rato. La feliz pareja se fue de luna de miel a la inclusiva isla de Cali. Perdón. Perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chau, querido. Chau, querido. ¡Ah! ¡Yaya! ¡Ah! ¡Que no de baba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, no llenaste de baba! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!